Para todos los países de habla hispana, los lugares de Tijuana, de Echale Primo Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos, porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar, hay cada capre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espejear Y ahora todos, espejeando, un, dos, tres, izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, ponme tres espejos Porque no faltan, lo parte un conejo Estoy espejeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Igualito, un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha